Hola amigos de YouTube, nosotros vamos a presentar a la universidad del libro Spivak Mi nombre es Grecian Ruiz ¿Por qué lo meditan? Gerardo Reyes Bueno, ¿qué nos dice el programa del suficiente de capítulo 7? Supongamos que es una función continua con f de x mayor que 0 para toda x El límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 0 Y esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a menos infinito de f de x Nos dice que lo dibujemos ¿Qué nos quiere demostrar que existe algún número y tal que f de y es mayor o igual a f de x para todo x? Bueno, comenzaremos con la demostración Primero que nada usaremos el teorema 3 del capítulo 7 de los tres teoremas fuertes Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Bueno, si tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado a, b Entonces existe un y tal que f de x sea mayor o igual a f de x Y bueno, por nuestra hipótesis que tenemos f de x es mayor a 0 Supongamos que es continua Entonces, aquí tenemos el límite Entonces, tomaremos los intervalos cerrados a, b Donde la función tiende a 0 Donde la función tiende a 0 No es como lo estoy viendo en el intervalo Nos hace el favor de identificarlo y dibujarlo Bueno, pues la gráfica va a quedar algo así A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como Jorge ya lo dijo, el intervalo lo vamos a tomar más en cada 0 Para que no toque los límites Porque, bueno, la función se va a convertir de esta manera Bueno, no importa lo que haga, pero va a iniciar en 0 por el límite Y va a ser algo así Y va a terminar en 0 igual por el mismo límite Entonces vamos a tomar un intervalo más cercano a 0 Para poder utilizar este teorema Y entonces, pues, aquí por el teorema Va a existir un jet Que va a hacer que sea como el punto más alto de la ocasión Y, pues, va a cumplir lo que nos pide Nos pide problema Entonces vamos a tomar el tema